Las condiciones económicas cambiaron y es necesario ajustarnos a la nueva realidad, señaló el gobernador Silvano Aureoles Conejo al referirse a las complicaciones financieras que vive Michoacán a causa de los recortes en el presupuesto federal. Y yo debo decirlo con mucha claridad y contundencia, es un problema de recortes presupuestales y que no es un tema del Poder Ejecutivo, es un tema de todos los organismos públicos del Estado de Michoacán. El gobernador explicó que de mayo a noviembre de este año, el gobierno federal dejó de enviarle a Michoacán 3.200 millones de pesos, correspondiente a participaciones federales, de los cuales más de 640 millones de pesos irían para municipios, lo que equivale al 20% del presupuesto que le correspondía para este año. Esta reducción impacta al Estado, a todo. Le impacta al Poder Ejecutivo, le impacta al Poder Legislativo, le impacta al Poder Judicial, a los órganos autónomos, a la educación, a todo. Por supuesto que a los municipios también les genera un impacto negativo. Aunado a ello, Aureoles dijo que para el 2021 los diputados federales de Morena y sus aliados le redujeron a Michoacán 7.728 millones de pesos, lo que significa que el gobierno del Estado tendrá menos dinero y en consecuencia habrá menos recursos para el Poder Judicial, para el Poder Legislativo y los órganos autónomos. Porque es falso cuando dicen que a Michoacán le fue bien y que van a llegar más recursos. Eso ha sido el discurso de algunos diputados de Morena aquí en el Estado, queriendo confundir a la gente. Eso es falso. Van a llegar menos recursos porque así lo aprobaron ellos en la Cámara de Diputados. Todo lo demás es intento de confundir, de manipular con información incorrecta, con información falsa. El impacto directo que tendrá Michoacán en los próximos días y que ya empieza a preocupar al Poder Judicial, dijo, es dejar de cubrir los salarios de miles de trabajadores, entre ellos los del Poder Judicial, Poder Legislativo, los órganos autónomos como el IEM y todos los subsistemas educativos. El mandatario estatal también apuntó que el crecimiento proyectado por el gobierno federal para el país en 2021 del 4.6 por ciento es una falsedad, ya que este año México estará decreciendo 10 por ciento. Es decir, ni siquiera se va a poder cumplir con el monto recortado, con el presupuesto mutilado, mocho, que aprobó la Cámara de Diputados. Agencia Cuadratín. Agencia Cuadratín. Agencia Cuadratín. Agencia Cuadratín.